El horóscopo de Géminis del Día Deje de lado su monipotencia, no todo puede salir como usted desea, la paciencia será la clave, del éxito, la felicidad está al alcance de su mano, no se muestre indiferente, vaya en su búsqueda y no dude en atraparla. No deje que la culpa sin fundamento le impida terminar una relación que solo le provoca angustia, el horizonte laboral se abrirá como un abanico de oportunidades, deberá saber aprovecharlas poniendo sus mejores conocimientos al servicio del futuro. Gracias amigos, bienvenida familia, este es el horóscopo del día de Géminis, los invito a suscribirse, a las personas que no se han suscrito, envío bendiciones a todos mis suscriptores. Gracias, denle me gusta al vídeo, dejen su comentario, pueden pedir su horóscopo del día dejando comentarios en la descripción y suscribiéndose al canal presionando la campanita. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima entrega.